Lu Wan Wan quiere desfallecer para cumplir con sus objetivos, pero Ren Chu no lo va a permitir. En una conferencia, Lu Wan Wan no encontraba la inspiración necesaria para poder hablar en público, hasta que llegó Ren Chu, es él quien le da la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Luego de la conferencia, Ren Chu iba al encuentro de Lu Wan Wan, teniendo en mente que Lu Wan Wan estaba enamorado de él, pero al llegar la escucha decirle a su compañera que ella no estaba enamorada de él, y esto le duele mucho. En las autorías que Ren Chu le daba a Lu Wan Wan, él se portaba raro debido a haber escuchado la propia boca de ella que no le gustaba, y la compañera que gusta de él se acercó y Lu Wan Wan en su mente piensa que Ren Chu sería buena pareja con ella. Luego tenemos momentos hermosos de Lu Wan Wan y Ren Chu. En la fiesta, el momento de Cenicienta, el regalo que le hizo Ren Chu a Lu Wan Wan, el momento bajo la lluvia. Las festividades en familia, en la cual Ren Chu pasó con la familia de Lu Wan Wan. ¡Va a Lu Wan Wan quer成 en victoria! Más el derecho de Ren Chu. ¡Más el derecho de Ren Chu! ¡Va a Luam Wan! Luego de las festividades en familia, Lu Wan Wan le pide a Ren Chu que sean novios, pero novios falsos. Ren Chu aceptó y le acompañó a una reunión de compañeros. En ese momento, Lu Wan Wan ya comenzaba a sentir algo por Ren Chu, pero lo ocultaba en el fondo del corazón. Todos los detalles de Ren Chu hacia ella la hacían sentirse en las nubes. En la escuela, la compañera que está obsesionada con Ren Chu, Lu Wan Wan le dijo claramente que a ella también le gusta a Ren Chu y que iba a luchar por él. Cada vez más, Lu Wan Wan y Ren Chu viven sus sentimientos escondidos al ser una pareja enamorada.